hola mi gente aquí de nuevo con ustedes vamos a preparar un atole de guayabas con piña que se me antojó me quedé con ganas de atole además está muy frío aquí y un atolito caliente no cae nada mal tenemos aquí una libra de guayabas que vienen siendo 454 gramos tenemos otras poquitas aquí que se las vamos a agregar a la leche estas no las vamos a cocer en la leche y estas otras las vamos a poner a cocer con las dos ramitas de canela y cuatro piloncillos de esos chiquitos de dulce cuatro piloncillos cuatro piloncillos y vamos a usar creo que la mitad de una piña vamos a cortarla a limpiarla y a prepararla vamos a usar ocho tazas de leche desgrasada un bote de leche evaporada que viene siendo una taza 8 onzas vamos a cocer las guayabas y la piña en tres tazas de agua y tengo aquí tres cuartos de maicena para espesar el atole lo vamos a desolver en una taza de agua voy a empezar por poniendo la leche aquí en esta olla donde lo vamos a hacer más para hacer lugar aquí para trabajar mientras voy a a lavar mis guayabas y a cortarlas para cocerlas y voy también a pelar la piña aquí estamos ya con la piña lista para cortarla vamos a cortarla vamos a agregar como la mitad de la piña ahí tengo ya la ollita cuando la voy a cocer y vamos a ponerla a cocer con las guayabas la piña, el dulce y la canela y las tres tazas de agua vamos a agregar una pizquita de sal eso es nomás para que pegue bien lo dulce, una pizquita muy poquita casi también le vamos a agregar un cuarto de cucharita de carbonato eso es para que no se nos corte el atole porque cuando se hacen atoles de frutas se pueden cortar causa la fruta vamos a ponerlo a cocer vamos a ponerlo a cocer y bien, aquí tengo estas otras, las voy a echar a la leche que se cocen ahí en la leche para que así quiero que queden en el atole, en pedacitos también le voy a agregar unos pedacitos de piña la leche también voy a cortar unos pedacitos bien limpiecitos que no lleven nada de espinitas aquí está no tiene ni una espina pero ya con eso es suficiente esto se lo vamos a agregar a la leche para que se cozan en la leche para que queden con sus pedacitos seguida regresamos vamos a agregarle la leche evaporada la leche la leche desgrasada si usan leche entera no necesitan de usar leche evaporada pero ustedes saben es más sabrosa es más sabroso el atole con la leche evaporada le vamos a agregar también esta esta frutita que se vaya cociendo aquí en la leche porque esta va a quedar en el atole enterita vamos a ponerla a cocer en la leche Y nada más nos queda que agregar estos tres ingredientes, la maicena y el carbonato. Ya vamos a moler la fruta, le vamos a agregar aquí el carbonato. Vamos a batir también la maicena. Vamos a agregar la fruta, la leche. Vamos a colarla, sacarle las semillitas sueltas de la... Vamos a colarla para sacarle las semillas sueltas de las guayabas. Vamos a colarla, sacarle las semillas sueltas de las guayabas. Aquí lo voy a agregar de una vez la maicena. Ya la regresamos al fuego. Bueno mi gente aquí, bueno mi gente aquí está ya nuestro atole, vamos a servirnos. Huele delicioso. Con pedacitos de fruta, con pedacitos de fruta, de guayaba y de... y de piña. Ahí está. Ahorita lo vamos a probar, a ver cómo nos quedó. Está delicioso. Huele bien bonito. Ok. Se los recomiendo que lo preparan en estos días que están tan fríos. No cae mal un atolito caliente con su fruta. Bueno mi gente muchas gracias por cocinando con Lupe. Y nos miramos en el siguiente video. Gracias con la siguiente receta. Feliz descanso para todos.